Berguzar Corel anunció el género de su bebé en su cuenta de redes sociales. La famosa actriz Berguzar Corel, que está felizmente casada con Khalid Ergen, tuvo a segundo hijo, Ann, en sus brazos en marzo del año pasado. Berguzar Corel y Khalid Ergen se casaron en 2009. La famosa pareja que tomó a su primer hijo, Ali, en sus brazos en 2010, tuvo su segundo hijo, llamado Ann, en marzo del año pasado. Corel dijo que se despidió del drama que iba a asumir debido a su embarazo. Sorpresa con las siguientes palabras. Mientras me preparaba para ir al set, me enteré de que me estaba embarazada. De una sorpresa, eso también nos sorprendió. Si bien estar embarazada no me impidió continuar con el proyecto, cuando pospusimos nuestro rodaje debido al aumento de casos, tuvimos que posponer el trabajo en el que veníamos trabajando durante meses porque mi cambio físico no se adaptaba al personaje y a nuestro proyecto. No es fácil para mí despedirme de este proyecto en el que hemos estado trabajando, poniendo un gran esfuerzo en nuestros pequeños bebés por un lado y las personas muy preciadas por el otro. Actriz famosa reporteros en los últimos meses piensa en un tercer hijo. A la pregunta lo aceptaríamos si fuera posible. Nos alegraría, siempre soñé con una casa animada con muchos niños. No tenemos tal plan, pero si llega es con nuestro corazón. Corel madre de dos hijos reveló el género de su tercer bebé. Dios sabe, quería tanto, dijo la actriz y continuó. Nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, nuestros queridos amigos, todos tengamos una gran familia. Niños sanos y felices. Antes de cumplir su edad y la emoción de la felicidad de nuestra hija, se apoderó de todos nosotros. Mi querida Hattis me dio tal sorpresa hace unas semanas. Quería compartir esta felicidad contigo también. Que las personas hermosas cuyos corazones siempre slaten contigo en tus días felices nunca desaparezcan de tu vida con amor. Al anunciar que está preparando para ser madre por tercera vez en los últimos meses, Corel compartió una pose que posó con el estómago y la nariz frente al espejo con sus seguidores en su cuenta de redes sociales.